Buooongiorno Hoy quería hablaros especialmente de las banderas Que decoran los aviones Aparte de las skins básicas que te puedes cambiar Nada más iniciar el juego Dando aquí al simbolito del avión Que tenéis los distintos colores y los distintos tipos de aviones Hay unas cosas que están bastante chulas Que son las banderitas estas que curgan por detrás Que en algún gameplay, es más, en el que subí yo Había unos cuantos que las llevaban No sé si os fijasteis Pues el caso es que para ponértelas, para equipártelas Lo único que tienes que hacer es poner un nombre concreto Al loggearte en el juego y ya está Y aparecen automáticamente Yo he estado tomando nota, haciéndome una listita Durante estos días que he estado jugando Para traeros hoy una recopilación de todas las banderas Por lo menos de las que yo he visto durante estos días en el juego Primero, como casi siempre, han introducido las banderas Las banderas de cada país Bueno, pues podéis elegir el país que queráis Lo ponéis en inglés y os sale la bandera automáticamente Vale, mirad, a modo de ejemplo Me he metido en YouTube Analytics Y he visto que la mayor parte de mis visitas vienen de España Así que vamos a probar primero con España Ponemos Spain Ponemos Spain Ahí se me mezclan las S Y, como no, te das a Play Y tienes la banderita de España Bueno, primera banderita aprobada Esta funciona El siguiente país desde donde más me veis Es desde México Así que vamos a probar con México México Y... ¿Eh? Ah, vale Pensé que me habían dado el top 1 Solo para decir México Ahí lo tenéis La banderita de México también funciona perfectamente Aunque el avión no me hace caso Y se estrella el agua inexplicablemente por el lag Pero, bueno, habéis visto que funciona, ¿no? La banderita de México ahí está chula Tercer lugar desde donde más me veis Argentina Vamos a ver Argentina Yo creo que estarán Yo creo que están todas las banderas, ¿eh? Francamente, sí Aquí está Argentina, como no Pues está como todas las demás Dale, 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 dale Y el cuarto lugar es Creo que sí Colombia Vale, vamos a probar Colombia Ya última banderita que probamos Colombia Y... Ahí la tenemos Sí, están Yo creo que están todas las banderas O sea, probad los países que queráis Y yo creo que estarán casi todas Vamos No he probado todas y cada una Pero vamos Ahí las tenéis, ¿vale? El pack banderas cuenta como una sola skin, ¿vale? Después, relacionado un poco con los países Que, por cierto Voy a comprobar que esté Sí, Estados Unidos está, ¿no? Vale Estados Unidos ahí tenéis la banderita Esta no podría faltar Siempre, siempre, siempre está Estados Unidos está en todos lados, tío No sé cómo lo hacen Pues como os decía En relación con esto Con Estados Unidos Tenemos la banderita de Obama Yes, we can Ahí lo tenemos, ¿eh? Bueno, no está mal Mira, aquí hay otra Turquía Turquía está aquí, ¿eh? ¿Veis? Es que están Yo creo que están todas, ¿eh? O sea, creo que están casi todas las banderas Ahora entramos en el pack youtuber Al menos hay tres banderas Que haya visto yo jugando Que corresponden a canales de youtube No sé por qué La de Sastroner todavía no ha llegado Estarán trabajando en ella, ¿no? Pero bueno La primera bandera de youtuber La tenemos aquí Mayon Joseph Ah, no Ah, no Este youtuber no era, tío Joder Tengo un cacao con youtubers famosos, tío Que no Buongiorno Bueno, ahora en serio La primera bandera de este pack youtuber Es para Arcade Go A ver, está bastante chula La bandera está bastante guay, la verdad Y el canal es entretenido Así que bueno Se merecen su banderita ¿Por qué no? Igual que se la merece, por ejemplo Morros, ¿sabes? Pero La siguiente banderita youtuber Que he encontrado Es la de iTunes Gameplay Tu canal de terror y diversión Ahí la tenéis También, bueno Bastante guapa Este también otro Como Mayon Joseph Que tiene Seis millones Seis millones de subs Incluso más, yo creo, ¿no? Seis millones y pico Y en tercer lugar Tenemos a Jelly Ahí la tenéis La banderita de Jelly Está muy guapa también Esta da como más buen rollo, ¿no? A mí está Me gusta, me gusta Me da, me da, me da Me da buen rollo Porque Vegetta no tendrá bandera, ¿no? Vegetta no tiene banderita No No tiene bandera ¿Por qué? Por favor Bandera para Vegetta ya O sea, no sé quién ha creado este juego Pero ya está Ya está bien, crack O sea, dale una bandera a Vegetta, ¿no? Que si no ¿Qué hago yo? Yo sin mi banderita de Vegetta No puedo jugar Bueno, ya dejando de lado el mundo YouTube Continuamos con Ready Ahí la tenéis Es que están en todos sitios, tío No sé cómo lo hacen Uy, menudo chapuzón me he metido Venga, al agua, al agua, al agua Están, ya os digo Están en todos lados No podían faltar, ¿eh? Igual que llegaron a Rocket League Pues ahora llegan aquí al Wings.io Míralos Míralos con su banderita Llora mucha atención Porque llegamos a las dos últimas banderas Que son personalmente Mis dos banderas favoritas Bueno, esta no podía faltar Cómo no La de Doge, tío Doge Es que también está en todos lados Me encanta, me encanta Fue, creo, también de las primeras Que metieron en Agar.io Así que aquí tenía que llegar Tarde o temprano Tenía que llegar, tío Y se ve bastante, ¿eh? Siempre, siempre es la que más triunfa, tío El fucking Doge, tío Y ya llegamos a la ultimísima Mi preferida Esta es que es increíble Mirad, mirad Pirata La bandera pirata Ahí la tenéis ¡Oh! Está increíble, tío Es buenísima, tío Me encanta Me encanta Además tiene ahí como toquecitos Como derrota Como que ha sufrido los disparos De la guerra De la guerra de los aviones Tío, me encanta No puede ser La quiero mostrar más Es que mirad Qué bonita es, tío Me encanta Es con la que más juego yo, la verdad Con esta y con la de Doge Vicio bastante Y da una imagen como de Como de superioridad, ¿no? O sea, ya te temen Los enemigos te temen Voy a cargarme a alguien Aunque sea Aunque solo a uno, tío Porque no puede ser Que estén dando tanta acera ¿Dónde hay alguien? ¿Dónde hay alguien? A por este A por el top El top El pirata salta No, no, no saltes No saltes al top, tío A este, este, este Una presa fácil Vale, ya está Una presita fácil En plan, pirata y el tío En fin, lo dejo ya aquí Yéndose hacia la zona Abandonada Abandonando el campo de batalla Y nada Esas son las banderas Que yo conozco Por lo menos Las que he podido ver Esta semana jugando Si vosotros habéis de alguna Que no haya mencionado Porque se me haya olvidado O porque no haya visto nunca Me la podéis poner En los comentarios Y así La apunto en mi listita En serio Tengo una lista, ¿eh? Y amplío mis conocimientos De banderas en el Wings.io ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!